Apreciados suscriptores cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, y si aún no te has suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Atención, tenemos noticia de última hora. Estaba perdido. El crudo relato de Rafael Amaya sobre el momento en que su vida cayó en el oscuro mundo. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. El actor, que se alejó de los reflectores por casi dos años debido a sus problemas, está dispuesto a volver a la actuación, pero siempre teniendo en cuenta el duro proceso que aún enfrenta para rehabilitarse y dando prioridad a su familia, salud, trabajo y amigos. Sonriente, amable y con su mejor sentido del humor, el actor de 44 años se sinceró sobre la ayuda que recibió al tocar fondo, lo que comenzó a realizar en el punto más alto de su carrera artística al interpretar a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. En una amplia charla con los conductores del programa de Telemundo, hoy día, Amaya abrió el corazón para confesar que su vida ha cambiado diametralmente desde que decidió comenzar su recuperación. «Se está acomodando mi vida, porque estaba muy desordenada y mi conciencia de aquella época no era la correcta, y me perdono porque no es la conciencia que tengo ahorita. Estoy viviendo el solo por hoy porque soy un enfermo en recuperación», aseguró al ser cuestionado sobre sus impresiones en este nuevo rumbo. Rafael Amaya también recordó que se encontraba en un mal estado antes de ingresar a la Clínica Baja del Sol, manejada por el boxeador Julio César Chávez, y donde estuvo internado por algunas semanas para completar su proceso de rehabilitación, el cual concluyó en diciembre pasado. «Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo», aseguró. Aceptó que su punto más crítico ocurrió durante su participación en la serie de Telemundo, pero no fue porque se sintiera Aurelio Casillas, sino sus propios problemas que lo arrastraron hacia el abismo de las adicciones. No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio. Me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse. Era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada, no me importaban muchas cosas, se me vinieron encima muchas cosas, dijo convencido de su nuevo inicio. «No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento», aseguró. Aceptó que sus seres queridos lo ayudaron a superar este oscuro episodio en su vida, no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos. Fui yo, traía arrastrando muchos problemas sin saberlo. Me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese abismo y también me rodeé de gente que no debía haberme rodeado. Estoy haciendo cambios en mi vida y estoy muy contento». Reconoció que está abierto al amor y hasta formar una familia, pero tendrá que hacerlo con alguien que entienda su situación actual. Además habló del proyecto con el que regresará a las pantallas de Telemundo. Gracias por ver este video, suscríbete, dale like y comparte.